Y así en el nombre de Jesús, cada quien, no importa la situación que tenga, pídele a Dios sanidad física, sanidad emocional, sanidad espiritual y caminamos por fe. Ahora nosotros entramos un ratito al boxeo, ¿saben lo que es el boxeo? La fórmula 1, corren, pero de repente cada tanto entran, en 10 segundos se les cambia la cubierta, se les carga el combustible y a la carrera de vuelta. Nosotros eso es lo que estamos haciendo, la vida es un trajinal y entramos un ratito cada domingo en la iglesia, hoy de forma especial para renovar nuestras fuerzas. Así como los vehículos renuevan su fuerza y cambian ahí su cubierta para seguir transitando, eso dijo Jesús, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado, pero falta que les limpie los pies, porque los pies representan el caminar, el testimonio cristiano. No queremos más pecar, yo no quiero pecar, ustedes tampoco quieren pecar, pero vamos a pecar porque somos falibles, entonces nuestros pies están sucios, vamos a lavar, pero nuestro cuerpo está limpio por la palabra de Dios, por la gracia de Dios, por lo que Cristo hizo en la cruz. Gracias por ver el video.